Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Servo en Argentina, ¿cómo están? Hoy les traigo un videoblog, obviamente ya se estarán dando cuenta dónde estamos Aquí está el obelisco, sí, estamos en la ciudad de Buenos Aires Una de mis ciudades favoritas Y bueno, esta es una de las razones por la cual el análisis del Moto M Que sé que muchos de ustedes están esperando Está un poquito atrasado, porque me surgió este viaje Obviamente no dudé para nada en hacerlo Es una de mis ciudades favoritas, como les acabo de comentar Así que decidí hacer este viaje En el tiempo, obviamente, que tenía que grabar y editar el análisis del Moto M Del celular Moto M Obviamente, igual, me lo traje aquí, lo tengo en mi bolsillo Como ustedes pueden apreciarlo Y les vamos a mostrar algunas tomitas para que vean que lo estuvimos utilizando y probando también en este viaje Ya que bueno, un par de días más de uso Mejor todavía, como para darles una impresión final Sobre el uso que nos puede ofrecer este dispositivo Estuvimos en algunos parques de aquí de Buenos Aires Sacando fotos con y sin HDR Con este celular Moto M Y también capturando videos Obviamente en Full HD Les voy adelantando un poquito que es un celular que me gusta Me gusta cómo funciona Pero tiene algunas cositas, como les mencioné En el desempaquetado, diferentes Y algunas cositas también que no me convencen demasiado Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el análisis completo Mientras tanto, les voy a mostrar un poquito de lo que es la 9 de Julio De esta hermosa ciudad Vamos a pedir una vueltita Muy bien Y bueno, quería comentarles Por qué todavía no está en el canal El análisis del celular Moto M Y bueno, les mostramos aquí Ya que no venimos siempre, obviamente, a Buenos Aires Y capaz que algunos de ustedes no conocen Les voy a mostrar aquí En la 9 de Julio Aquí nomás, enfrente del obelisco Hay un cartel Huawei tiene un cartel propio Donde, bueno, obviamente hacen sus propagandas a sus smartphones Vi que le estaban haciendo al Mate 9 Lite También al Huawei i5 Y bueno, obviamente tienen otro tipo de publicidades Y aquí enfrente Donde, bueno, ahora están pasando una publicidad sobre la ciudad de Buenos Aires Vi que pasan una publicidad sobre el Motorola Moto E4 Plus Un celular que también lo tengo en disponibilidad Y bueno, ya pronto también vamos a hacer el análisis de ese dispositivo Con el viento este estoy quedando como Jimmy Neutron Y bueno, yo sé que hay muchos celulares que a ustedes les interesan Y que quieren ver un análisis Y todavía obviamente no están en el canal Obviamente mucho de eso es mi culpa Por no poder subir videos por tantos meses Pero bueno, de a poquito vamos a ir haciendo los análisis De los celulares que a ustedes les gustan Y quieren ver un análisis en este canal Así que tengan paciencia Que de a poquito los vamos a ir grabando Y los vamos a ir subiendo El próximo que van a ver Obviamente es el del celular Moto M Y de a poquito vamos a ir subiendo Todos aquellos que ustedes nos piden en los comentarios Muchísimas gracias por ver este video Síganos en nuestras redes sociales Que se las dejamos aquí debajo Muchísimas gracias Y me voy a seguir disfrutando un poquito más de este día Que obviamente está hermoso Aquí en la ciudad de Buenos Aires Una de mis ciudades favoritas Nos vemos, chau chau